Hola chicos del canal y hoy estoy aquí en el cielo. Chicos, ahí está un capibara. Ahí está un capibara. Aquí hay otro. Aquí hay una danta, esto es una... Tengo una dantota. Esto es una cosa horrible. Allí al fondo estoy... Cerco la imagen para que mire. Ya más rato. Les vamos a mostrar ya más de cerco, más los malditos que se me fueron para allá. Ya ven. Me voy a subir al otro banco. Para ver estas capibaritas. Están muy bonitos. Allá hay dantas. Dantas muy bonitas. Y allá hay capibaras. ¿Sí hay capibaras? Y ahí hay dos. Capibaras. 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 Chicos, está viniendo. Se nos va a venir el capibara. Se nos va a venir el capibara. Se nos va a venir el capibara. Tacho. Venga, venga. Es más lento que una tortuga. Ya venimos con el capibara. Ya venimos con hacer cerquemazo. Ahí está el capibara. Ahí quieto está. Y está muy bonito el capibara. Ahorita ya me quiero acercar, pero es que no puedo porque tengo que hacer el recorrido. Ahí está el capibara. Está volviendo. Aquí está la danta. Me dio miedo. Quisiera explorar, pero mis padres no me dejan. Ya volvemos con Security Explorer. Ya más tarde ya me voy a la casa y ya pues ya exploro por ahí, ¿ok? Ya venimos. Quiero tener un... Buenas. Aquí estoy caminando por aquí. En un recorrido. Está mi mano. Hola. Primer capítulo de Explorer. Estoy caminando. Tengo un perro acá. Aquí hay una casa. Tiene puro perro. Creo que esa casa sí tiene un micho. Ah, mira. Ahí está. Ahí está. Es como un capibara. Cállate. Mi perro se me vino conmigo. Un caminito. Ahí es él. Donde solo está esta casa y yo. Son vecinos. Son vecinos cercanos. El perro se me ha podido comer. Pasto. Puro monte. Ya por ahí, ya a medio de esta temporada, les enseñaré nuevos lugares por este país. Nuevas experiencias en este pueblo. Nuevas experiencias en todo país. Ya diferentes saliendas del país serían ya en la temporada dos, así. O depende de cuándo salga yo. Ya me vaya y tal, tal. Las temporadas duran un año. Y todas las temporadas, por si acaso ya, pueden haber capibaras. Bueno. Por si acaso que por allá estoy en Colombia. Sí, es que en todas las temporadas de la primera hasta la décima, hasta cuando llegue, van a haber estas cuatro series. La del colegio, la del viaje, lo que estamos haciendo ahorita. Y pues tal, tal. El fútbol ya se ejecutará ya a mediados, ya casi a la mitad de la mitad. O sea, ya casi llegando a la última parte de esta temporada será lo del fútbol. Estoy mirando de un estadio que hay por acá en Colombia, en Mocoa. Aquí en la ciudad. No sé por qué colocaron eso de ahí arriba. Te muestro la casa de mis vecinos, los perros. Ahí está la mona. Ahí están los dos canchones. Ese de ahí no, es el negro peludito y el este, este que está como loco, ese de ahí. Ese de ahí, ya no me mira, se fue. La impresión es que mi perro se quedó aquí. Y pues, ya se acabó. Chao, se acabó este primer capítulo de Explore. Chao.